¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos un día más aquí al canal. Bueno, hoy os traía un vídeo que os quería explicar sobre ciertas cositas que he visto en New World entre el tablón, entre las profesiones, entre las propias quests que nos dan, secundarias, incluso las primarias que podemos ir haciendo a medida que avancemos en nuestros proyectos. En New World está distribuido el mapa en muchos tipos de iconos, como podéis observar. Si veis aquí, aquí vemos la madriguera de Bagi aullido y aquí encontraremos lobos de nivel 6 a 8, igual que aquí encontraremos lobos de nivel 6, ¿de acuerdo? Nos pone nivel recomendado a medida que lo vayamos explorando. Depende del asentamiento en el que estemos, ¿de acuerdo? En estos lugares podremos subir nuestras profesiones, nuestras profesiones de recolección, que son las de gathering. Por eso os dije, aquella vez que hice el vídeo de las profesiones, que son muy importantes. Tenemos que subirlas todas acorde al nivel donde vayamos a ir a levear. Es decir, que si de repente ahora nos vamos a levear, digamos que a la ciénaga, a Weaver's Fen, evidentemente vamos a necesitar que tener, por ejemplo, en desuello, un nivel máximo 80, en minería un nivel máximo 90 o 100, en lodging más de lo mismo. Es decir, pero las zonas iniciales en un principio debemos de dejarlas en 50 y tendremos que sacar rápidamente las herramientas de acero, sea compradas o sea con algún loco que tengamos en la guild, por ejemplo, que tengamos en la compañía o que tengamos en algún sitio que nos ayude a sacar las herramientas más rápido. ¿Qué representa cada icono? Por ejemplo, esto representa una granja y en las granjas suelen haber muchos crates. Crates son cajas, cajas de suministros. Hay muchos tipos de cajas de suministros. Cajas de suministros normales, que te dan municiones, cajas de suministros que te dan telas, cajas de suministros de alquimia, cajas de suministros de verduras y comidas y cofres que en teoría a veces nos sueltan algún tipo de gear, algún tipo de equipo que podemos utilizar si nos mejora en cuestión. También nos sacan cebos, etcétera, etcétera. Pero bueno, fijaros que aquí, este icono es de una pesquería y en las pesquerías existe lo mismo que en las granjas, pero las cajas que son como de verduras, en vez de darnos verdura, nos dan cebos de pesca o cosas de pesca. Entonces va todo un poco, ¿sabes? Va todo como un poco ligado. Además, también en las granjas que encontraremos por todo el mapa, podremos hacer mucho harvesting, es decir, utilizar para recoger las hierbas, porque recogeremos muchas hierbas que nos servirán de nuestro camino a subir ciertas profesiones y luego entablar con el tablón de los proyectos del pueblo, hacer directamente algunas misiones, como lo que vamos a ver ahora en cuestión. Fijaros, yo tengo muchos materiales. He subido el gathering, fijaros, habilidad de oficio. He subido el gathering, falta la pesca, me falta también un poco la minería, pero me he puesto, me puse en el día de ayer a hacer estas cosas. Así que vamos a ver en concreto qué ocurre con todo esto cuando vayamos accediendo a más niveles. Vendremos aquí al tablón y cogeremos, por ejemplo, una quest de maderos que nos da mil y pico de experiencia. Esto se regenera cada 30 minutos. Lo nerfearon porque al principio de la beta era cada 5. Por eso hay gente que está al 60, porque utilizó esto con mucha, 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 mucha cabeza y claro, subió muy rápido, porque esto es una fuente muy buena para subir de nivel. Mientras hacemos gathering, misiones secundarias y vamos recogiendo cosas, cuando volvemos aquí al tablón, tenemos misiones desbloqueadas que podremos hacer cosas con ellas. Entonces, se necesitan carpinteros. La acabo de coger y directamente la entrego y son 1.100 puntos. Por ejemplo, otros tablones aquí abajo. Vamos a hacer salmón. Salmón no tenemos. La abandonamos porque tenemos que pescarla y es difícil. El oso grizzly, podíamos ir a cazarlo, pero no nos interesa porque perdemos mucho tiempo. El tema de pociones no las tenemos. Cocina de tier 3, veremos a ver si tenemos. Las de exploración, siempre las abandonaremos porque no nos compensan. Y en el caso de la carne de tier 2, tampoco tenemos porque no. Pero cómo crear tablón. El tablón aquí, según lo que nos están informando, tenemos que ir, fijaros. Cada vez que cojamos algún tipo, ya sea crate, ya sea para crear armaduras, carne o cualquier cosa. Como tenemos materia prima que hemos ido cogiendo, tanto de las zonas de las carnes, tanto de las zonas de las maderas, etcétera, etcétera. Llegaremos aquí. Aunque estas sean muy difíciles de hacer, alguno de vosotros, si tenéis todo esto desbloqueado, pues podríais hacer lo que os pide la quest. Con lo cual, estaríais ganando ya una fuente de ingresos de experiencia muy grande. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que todo esto vaya mejor? Pues cuando subas puntos de territorio, que son estos que hemos visto muchas veces, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en riscos de monarca, siempre los designaremos, ¿de acuerdo? Siempre que podamos, evidentemente, a experiencia, velocidad de recolección y almacenamiento del banco. Almacenamiento del banco para poder dejar más materiales, ¿de acuerdo? Siempre serán las tres que nos salgan, una de las tres que nos salgan, siempre la deberemos elegir. Por ejemplo, ahora nos han salido dos misiones de tablón directas, que son las que marcan aquí. Me dicen, ¿necesitas papel? ¿Dónde encontramos el papel? En las cajas que os he dicho. Siempre explorar todas las cajas de cada una de las granjas, pesquerías y todos los sitios que vayáis. Las cajas son mucho más importantes de lo que creéis. Así que cogemos esto, vamos a craftear tablones. Y en este caso necesitamos muchos más tablones. También podemos hacer estos tablones de aquí. Pero necesitamos planchas de madera. Y para hacer planchas de madera, tendríamos que hacer este tipo de planchas. ¿Pero qué necesitamos? Necesitamos madera de sino. En concreto, nos está pidiendo ya madera de tier 4 para hacer las quests. Porque está detectando que nuestro nivel es alto. Pero aquí, por ejemplo, para hacer estas, necesitamos madera de tier 2. Pero la madera de tier 2 solo se consigue si tenemos lodging a 50. Porque si no, no podemos coger los árboles más maduros, ¿no? ¿Entendéis cómo funciona el sistema de gathering y de leveo? Tenemos que apoyarnos de nuestras quests principales, de nuestras quests secundarias. Y aparte, cada vez que vayamos a un lugar, si vamos directamente a una cueva donde tenemos que matar lobos, porque hemos cogido una cueva de lobos, aprovechad y subid ahí al máximo. Si vamos a un sitio donde nos piden madera como ahora, aprovechad y subid ahí al máximo. Es decir, al nivel 50 mínimo. Al menos en los 20 primeros niveles ya tenemos que tener todo el mundo, ¿de acuerdo? Las profesiones de habilidad de oficio, estas, las de elaboración, al nivel 50. La pesca es un poco más, coñazo. Yo la estoy subiendo, pero me cuesta bastante más subirla. Porque es muy, muy importante. Recordad que tenemos cebos de agua dulce y cebos de agua salada. Y que cuando vayamos a pescar, con la R podremos elegir dónde pescar. Agua dulce siempre serán los ríos, agua salada siempre será el mar abierto. Vale, chicos, espero que os ayude la guía un poco para el leveo. Y que así sepáis las fuentes de experiencia que os puede dar simplemente matar a un lobo. Que os dará carne. Y esta carne la utilizaréis para hacer misiones de tablón. ¿De acuerdo? Os dará piel. Esa piel también podréis utilizarla para hacer misiones de tablón. Y aparte, si habéis cogido una misión de tablón en la cual sea matar lobos, también tendréis fuente de experiencia de los propios lobos y de la propia misión de tablón. ¿Entendéis cómo funciona el sistema de New World? Está todo como muy ligado. Así que aprovechar ese boost y forjaos un personaje desde cero. Es decir, no subáis muy rápido sin subir esto porque tendréis que volver atrás para subirlo si no lo habéis hecho. Puesto que esto, al fin y al cabo, el crafteo es el endgame del juego. Así que chicos, espero que os haya ayudado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.